Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. El liderazgo. ¿Qué cosa es el liderazgo? ¿Para qué sirve el liderazgo? ¿Qué cosa es ser un líder? ¿Y qué es lo que caracteriza a un líder? En las sociedades actuales y desde luego también en las pasadas, el hecho de ser un líder implica tener una capacidad, un don de saber dirigir a los demás. De saber encauzarlos por senderos a través de los cuales puedan los seguidores imitar y desde luego hasta superar al líder. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando ese liderazgo fracasa, cuando nuestro líder no sabe dirigir a sus seguidores? Fíjense bien, para poder seguir a una persona como líder, primera y casi exclusivamente, se requiere que tengamos confianza, confianza absoluta en aquel líder. Si el líder no es capaz de generar confianza, los seguidores careceremos de compromiso hacia nuestro líder. Esa es la esencia del liderazgo, que el líder genere confianza hacia sus seguidores para que estos adquieran compromisos con su líder. Y si el líder carece de confianza, los seguidores, pues, carecerán de cualquier compromiso. Por ello, amigas, amigos, hay que tener muy en cuenta quién es nuestro líder. Si nuestro líder o lideresa son capaces de generarnos confianza, adelante, los seguiremos con todo compromiso. Pero, si carecen de generarnos esa confianza, adiós liderazgo, adiós líderes. Gracias.